Sabrá tu novia que le hemos amorizado Si hasta su liga le parece extraña Sabrá tu novia que le hemos amorizado La dumpa es más grande que el hombre araña Pero hay algo que vos no sabes Y es que lo tujeron a alguien una vez Y el espacio-tiempo fue a comprender Los dos nos cansamos del amor Porque sus cómics no pueden adaptarse Ella lee a John Bleby de Mardes Ella repite el nombre de Marway El Hellboy que te compré ya lo dejó Pero sé que no entiende a Morrizón Morrizón, Morrizón, Morrizón Morrizón, Morrizón, Morrizón Sabrá tu novia que le hemos amorizado Que junto a los invisibles hicimos el sigilo Sabrá tu novia que le hemos amorizado Que acá me es la imaginación Y no un asilo Pero hay algo que vos no sabes Y es que los superhéroes son reales Y que nuestro universo es un cómic también Los dos nos cansamos de miler Al estar Superman si se puede leer Ella lee a Neil Gaiman y a Goprat Pero también a Geoff Johnson y Mark Millard El preacher que te descubré ya lo leyó Pero sé que no entiende a Morrizón Morrizón, 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 Morrizón Morrizón, Morrizón, Morrizón Morrizón, Morrizón, Morrizón Gracias por ver el video